Vecinos de Guadalupe denuncian ausencia del Estado. ¿Puntualmente, Maurito? Sí, de ahí, bueno, puntualmente inseguridad, falta de iluminación, falta de recolección de residuos o mucha suciedad en algunos sectores del barrio de Guadalupe. Sostienen que esto viene de larga data, no es una cuestión particular de este gobierno ni del anterior, sino que hace 20 años, dicen los vecinos, que están viviendo una situación similar porque recordaban que para estas fechas, hace 20 años, se movilizaban los vecinos de Guadalupe, en aquel entonces motivados por algunos hechos de inseguridad, a la casa del gobernador, que vivía allí en Guadalupe, estamos hablando de Carlos Reutemann, el Lole Reutemann. Los vecinos habían organizado una marcha multitudinaria, cerca de tres cuadras de cola o de vecinos reunidos, había que marcharon hacia la casa del gobernador y después de 20 años sostienen que la situación no cambió demasiado. 20 años, Maurito. Por eso, por eso el reclamo y el pedido para que se tomen cartas en el asunto y vamos a escuchar lo que nos decía Mariano Figueroa, uno de los referentes de los vecinos allí del barrio Guadalupe, que nos comentaba lo que están viviendo y esto es lo que decía. Se da la casualidad que se cumplen 20 años de una marcha que hicimos en su momento desde Javier de la Rosa y General Paz a la casa del ex gobernador, era una situación límite, no encontramos otra forma de expresar nuestra preocupación. La marcha tenía un cartel adelante que decía Guadalupe para todos. O sea, hicimos un montón de propuestas desde el barrio para mejorar las condiciones, para disfrutarlo, que es lo que nosotros hoy estamos viendo, diciendo que de alguna manera en estos 20 años no se ha hecho una política pública, una política de Estado para mejorar las condiciones de habitabilidad, de trabajo, de educación de los chicos, de alimentación. Y nos parece a nosotros que este vacío hace que los vecinos terminemos encerrándonos, perdiendo el espacio público, que lo conquistan, lo dominan los delincuentes, no se ha analizado la situación de la droga. En este momento en Guadalupe, ¿qué es lo que se está viendo? Arrebatos, robos, la vía pública. Sí, de todo, ¿no es cierto? Yo comentaba que la vecinal Guadalupe Nordeste le entraron el sábado y el lunes. Cuatro asientos de plaza con base de hierro se robaron, más 60 metros de manguera. Es decir, no se lleva esto ni en bicicleta ni a pie. Esto tiene que haber venido con un móvil. Italia y Ayacucho robaron una pileta en la estación. Yo digo que tuvieron la gentileza de vaciarla para llevársela. Aquí en la Valle 7700, 7800, es intransitable. Los vecinos están pidiendo asfalto, no pueden entrar ni una ambulancia. Terminaron rellenando con escombros ellos. No hay iluminación. En la Valle 7700 hay un merendero de noche que no tiene luces, hay un comercio que tiene ocho focos y es con lo que se ilumina. Entonces se ve, ¿qué se ve? Arrebatos. Se ve aquí nomás, en Regimiento 12, a una vecina la agarraron con la cartera y como no la soltaba, la arrastraron metros. Es decir, hay una innumerable cantidad de hechos. La gente grande tiene miedo de salir. Hay muchas que no van a compartir la fiesta con su familia por miedo a dejar la casa. Es decir, lo que nos parece es que está faltando una política de Estado.